de la infección de la infección. Igualmente, pues mira, escuchando que en en la entrada, pues es muy claro dónde estamos parados, ¿No? Estamos en el peor momento de la infección desde marzo que empezamos con los conteos, tanto en contagios como en defunciones, desgraciadamente, y el fútbol no es ajeno a este fenómeno, lo que vemos es una correlación entre el número de contagios que habíamos tenido antes y el número de contagios que habíamos que que se están presentando estas semanas, sobre todo después del regreso de las vacaciones de diciembre. ¿Qué está pasando en la liga? Pues que tenemos un protocolo muy estricto que identifica contagios, de manera inmediata, a través de pruebas PCR, y que a partir de eso determina si hay condiciones para realizar los partidos o no. La otra cosa que hay que decir es que a partir del segundo semestre del año pasado, también se hubo, también hubo reprogramación de partidos. Estamos ante el mismo escenario, el escenario de esta semana, pues es que hay que reprogramar los partidos del Monterrey, y el partidos, los partidos de, el partido de la América. ¿Qué partidos, perdón, Miquel, la interrupción, qué partidos se va a perder, no va a poder jugar, pues, el equipo Monterrey? ¿Cuántos casos fueron? No, no recuerdo la cifra exacta. Fueron entre el cuerpo técnico y jugadores diecinueve, ¿no? En el caso de la América estamos hablando de seis, y el partido de el Monterrey se movería, no se cancelaría, Pepe, no se cancelaría el partido del Monterrey, y el partido de la América también se mueve, estamos hablando de más o menos la fecha tres. Entonces, por el otro lado, los demás equipos, pues, se recortan sin contagios y sin problema, entonces lo que hay son reacomodos en las fechas, para que los equipos puedan jugarlos lo más pronto posible, dejando pasar obviamente los espacios de incubación del propio virus, para efectos de hacer otra vez pruebas, y determinar que los jugadores son aptos para jugar. Esto lo vamos a seguir teniendo, pero desgraciadamente este siguiente trimestre, creería yo, pues va a ser un trimestre difícil, porque lo que vamos a estar viendo, pues son contagios que son simétricos a los niveles de contagios que tenemos desgraciadamente en nuestro país. En función de los equipos, y de lo que ocurrió con el equipo Monterrey, diecinueve me dices, entre jugadores, cuerpo técnico, que afectó la salud de de representantes del equipo América, se prevé algún tipo de sanción contra el Monterrey, por haber salido a la cancha sin haber avisado, cuál era su grave problemática? Mira, los equipos han cumplido todos, no solamente Monterrey y América, todos han cumplido con el protocolo. Lo que ocurrió en el caso del Monterrey, es que se hicieron las pruebas el mismo día que todos los equipos, y después de esas pruebas, hubo dos jugadores que presentaron síntomas. Se les, obviamente se paró de la plantilla, se les hizo la prueba PCR, que salió positiva, y después se les hizo la prueba a los contactos, y en el caso del COVID diecinueve, su peor característica es que se incuba en un periodo de uno a cinco días, y no es perceptible en la propia prueba PCR. Eso fue lo que ocurrió, y así fue como se llevó a cabo el partido. Afortunadamente, en el caso de la América, solamente se contagiaron tres jugadores de campo, los otros tres son miembros del cuerpo técnico. Entonces, estamos viendo que a partir de la identificación oportuna, pues se pudieran tomar las medidas y reprogramar para que no se interrumpa el desarrollo de las jornadas y del propio campeonato. Tú fuiste director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, entiendes perfectamente todos los temas que tienen que ver con la administración de la salud. ¿Se van a plantear en la liga de fútbol protocolos de sanidad para volverlos más estrictos y para evitar estos incidentes? Mira, en diciembre estuvimos trabajando en reforzar el protocolo que se llevó a cabo el año pasado, y lo reforzamos en tres sentidos, anticipando que se venía esta ola de principios de año. Hicimos tres cosas. Lo primero fue, espaciamos en menos días las pruebas. En el año pasado se esperaban quince días entre prueba y prueba. Hoy estamos hablando de diez días. También integramos una prueba de diagnóstico reciente, que es la prueba de antígenos, a partir de la cual se puede identificar de manera binaria en quince minutos si una persona tiene COVID o no, y ahí generar todas las acciones para efectos de prevenir contagios. Esto lo está haciendo, por ejemplo, la NFL en Estados Unidos. Y tercero, pues generar también un mecanismo para que la prueba de antígeno se pueda confirmar de manera muy rápida con PCR para cerrarle los espacios al virus. Estamos hablando de que lo que tenemos son medidas de amortiguamiento como protocolos y pruebas para enfrentar a un virus que se esconde, que no se expresa, y que básicamente tiene contagios de asintomáticos sanos, y en el caso del fútbol, pues ese es precisamente lo que está pasando. Entonces, a partir de el inicio del año, el protocolo cierra más espacios a esto que es impredecible, que es el virus del COVID-19. Y de la gente en las tribunas y los estadios, pues ya ni hablamos, ¿no, Miquel? Correcto, estamos en casi todos los estados en semáforo rojo o naranja, donde pues la condición de abrir los estadios no se da, y estamos siempre muy atentos a lo que termine la autoridad de salud local, en tanto se tienen, pues se van a gastar las playas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.